La Jornada El Universal Milenio Excelsior Aventaja PRI en el Edomex. Pan reclama Nayarit y PRI Coahuila. El financiero Gana del mazo. El prista habría vencido a Delfina según conteo del Instituto Electoral del Estado de México. El economista Peso se aprecia 1.6% tras el conteo rápido. Instituto Electoral del Edomex anunció ventaja del PRI.